Bien, buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Policía Nacional esclarece delito de parricidio en el municipio de Estelí. Fecha y hora de ocurrencia, miércoles 29 de enero, 2020, 8.30 de la mañana. Delito, parricidio. Lugar de ocurrencia, Comunidad La Florida. Finca La Palmera, Departamento de Estelí. Víctima, Domitila Espinosa Arteta, que en paz descanse. Delincuente preso, José Manuel Cruz Espinosa, 37 años de edad. Síntesis del hecho. El día de ayer, miércoles 29 de enero del año 2020, a las 8.30 de la mañana, a través del Centro de Emergencia, Línea 118, persona que se identificó con iniciales ARM, informó del fallecimiento de Domitila Espinosa Arteta, en Comunidad La Florida, Finca La Palmera, Departamento de Estelí. Equipo técnico de investigación de la Policía Nacional se dirigió al lugar, encontrando el cuerpo sin vida de Domitila Espinosa Arteta, presentando lesiones ocasionadas con objeto contundente, piedra. Se realizó inspección y fijación fotográfica de la escena del crimen, recolectando evidencia para realizar peritaje. Resultado de las investigaciones policiales. Como resultado de las investigaciones, la Policía Nacional detuvo al sujeto, José Manuel Cruz Espinosa, hijo de la víctima. Delincuente, José Manuel Cruz Espinosa, registra antecedentes delictivos de lesiones. Evidencias recolectadas y ocupadas por la Policía Nacional. Muestras de sangre, un objeto contundente, piedra, utilizado por el sujeto, José Manuel Cruz Espinosa, para cometer el delito. Delincuente, preso, José Manuel Cruz Espinosa, registra antecedentes delictivos de lesiones. Delincuente y evidencias remitidas a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar garantizando la seguridad, la tranquilidad de las personas, familia y comunidad. Muchas gracias. ¿Cuándo fue lecturado? Bueno, este...